Bartolina Cicza Bartolina Cicza va a ser un personaje de una chola paseña va a estar inspirada en la chola paseña andina digo inspirada porque siento mucha admiración y mucho respeto hacia las mujeres que llevan las polleras las mujeres de pollera yo como marica porque soy marica en momentos soy marica, en momentos soy Bartolina pensaba que quería ser un personaje de transformismo en su primer momento fue de drag queen pero pensar que lo drag queen a veces solo representa femineidades occidentales femineidades que no transitaban mi realidad desde mi abuela y parte de mi familia siempre han sido mujeres de pollera siempre han sido mujeres que han sido líderes de familia que han sido mujeres trabajadoras mujeres que aman su cultura, aman su vestimenta, su tradición y fue como mi punto para decir que nada más bello, que nada más lindo que poder desde allí pararme y construir mi perspectiva drag queen en su momento que ahora lo digo transformista porque estas mujeres, estas femineidades que existen en el mundo andino son sumamente valorables todo el recorrido de todo su proceso de vida y además de todo su recorrido histórico todo su recorrido del proceso histórico que llevan viviendo las cholas soy profe de folclore argentino también hice un poco de folclore boliviano en este transitar en el folclore me di cuenta de que muchas veces mi identidad era negada como marica, como esto también quería vestirme, quería bailar con polleras quería pintarme, quería probar otras realidades y muchas veces el folclore como institución es mucho más tajante y no me lo permitía entonces empezar a reflexionar en torno a eso me hizo pensar eso como el folclore está dividido en una cuestión binaria empecé a construir, a fusionar mi amor por la danza y además mi amor por mi identidad sexual entonces yo como marica dije es importante que pueda hacer desde mi recurso que es la danza construir este personaje de Bartolina Zixa además mi proceso de encontrarme como marica fue también encontrarme en la militancia y en el activismo y en las luchas y yo pensar cómo puedo yo unir todas estas cosas todas estas esferas que me van atravesando mi identidad, mi identidad cultural mi identidad, mi diversidad cultural al ser una persona del interior y venir de crear Sentilcara y haber nacido en La Puna, en Agrapampa cómo unir también mi activismo y mi diversidad sexual de considerarme marica y encontrarme con un montón de otras compañeras compañeras del movimiento LGBT y encontrarnos en las calles y pensar actividades y cómo también unir mi perspectiva desde el arte que es algo que amo hacer yo pienso que tenemos la particularidad de al ser andinos y al vivir en un país en donde se nos niega el ser indígenas en donde se construye como una Argentina blanca una Argentina que bajó de barcos una Argentina que nunca ha reconocido y ha abrazado a su lado moreno a su lado indígena y que sobre todo lo ha estigmatizado lo ha violentado y lo ha matado además se agregan esos condimentos de vivir en el interior de ser mariscas es como de no tener la posibilidad de tener estudios porque te queda la universidad muy lejos porque no tenés la posibilidad económica de poderte ir a una ciudad a una gran capital cómo se nos quita hasta eso el derecho a soñarnos como siempre habíamos querido ser entonces todo eso construye ser andino y además ser andinos y ser maricas y ser tortas y ser trabas ahora estoy haciendo un cuadro coreográfico que elabura la cuestión del extractivismo minero para mí es importante porque claro yo no solo soy no soy una marica que vive en una en un primer mundo que tiene otras realidades sino que soy una marica que constantemente las empresas mineras las empresas de los agronegocios las multinacionales están avasallando y no solamente por ser marica sino por vivir en un espacio en donde constantemente se nos disputa y se nos quiere quitar nuestros territorios entonces me parecía sumamente importante que desde acá poder decir bueno soy marica pero no solo soy eso sino que también tengo que salir y pelear contra megas minerías tengo que salir y sacarme los tacos y ponerme codo a codo con un montón de otras personas que la verdad le están quitando sus tierras le están quitando el agua le están quitando están siendo fumigados están siendo maltratados están siendo acorralados Bartolina Siza fue una lideresa andina una lideresa boliviana la cual peleó contra la colonia en las rebeliones contra la colonia ella muere por la lucha muere por la lucha contra la colonia contra la imposición de la colonia y me parecía sumamente valorable poder traer su nombre y poder llevar ese nombre como mucho desde el respeto y desde el desde el honor y la admiración que le tengo a esa gran mujer indígena que hizo mucho por por todas nosotras y Gracias por ver el video